los patojos cerote que me estás viendo mis o que a mi huevo de cual te metiste cuántos días te has echado 120 que hay patojo vos me puedes dar unos condones de esos buena onda que quiero ir a hacer el delicioso ahí con mis traidados necesito un par de condones llamemos condones de esos que tenés ahí los condones de del de esos nuevos de esos que están cabal buena onda también dame estos cols mira buena onda también dame unos clorets ahí buena onda también llega es todo y vos que me miras mano está raro adiós a m aa m a m Gracias.